Cuéntame el cuento del árbol bátil de los desiertos De las mezquitas de tus abuelos A ver los ricos de las tarbucas y los secretos Que hay en los libros que yo no veo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron De los tratados y los viajeros Dame los ritmos de los tambores y los voceros Del barrio antiguo y del barrio nuevo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron Del río verde y de los boleros Cuéntame los ritmos de los buzukis Los ojos negros La danza inquieta del hechicero Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname